Venimos de otra Bienal, antier se acabó la Bienal del Chaco, entonces vinimos a esta Bienal, pero es mi primera vez en Argentina. Contanos sintéticamente tu vida con el arte. Bueno, mi vida, yo nací en el arte, mi padre es un escultor internacional, catedrático de la Universidad de Puerto Rico, y pues toda mi vida, como quien dice, desde que estaba en la barriga de mi mamá viví en el arte. Entonces, mi primera escultura la hice a los nueve años, hice un búho, nosotros le llamamos Múcaro, allá en barro. Mi primera celigrafía a los doce, ya a los quince diseñaba prendas, acero inoxidable, cobre y bronce. Y después, por muchos años, un nuevo estudio y todo eso, y por muchos años trabajé, por quince años, en la industria cinematográfica, con casas productoras como Universal Pictures, Warner Brothers, Miramax Films, Animal Planet. Y pues, mientras trabajaba en películas y en publicidad, pues también hacía mis esculturas, pero todo se empezó a complicar un poco, y tuve que decidir por terminar como cineasta o seguir mi carrera como escultor y artista. Y entonces, hace como seis años atrás, ya todo se estaba, la agenda se me estaba trepando una con otra, y bueno, pues me dediqué completo a lo que es la escultura, y a la pintura y al arte. Y entonces, nunca cerré las puertas de la publicidad ni del cine, porque eso es un... Creo que Ayala era director de arte y diseñador de producción, per se, todo lo que era diseño de escenografía, que también tenía que ver un poco con arte, pero no era lo que la sangre mía me llamaba, que es lo que es la escultura, la pintura, es lo que realmente, pues la pasión que tengo. Y gracias a Dios, pues hoy día, pues vivo de mi arte, y estamos aquí representando a Puerto Rico dignamente en este maravilloso país. Así que te llevas muy bien con el acero inoxidable, ¿te gusta trabajar con este material? Sí, sí, me gusta trabajar, de hecho, monumentos con acero inoxidable, y lo he trabajado anteriormente en escultura. Es un material bien delicado, en este caso, pues la placa es de dos milímetros, aún más delicado todavía, pero es un material con un montón de posibilidades, de pulido, de terminación, lo puedes terminar bien. A mí me gusta darle un poco de movimiento a la terminación, un poco de rayado a la pieza, no un rayado continuo, un rayado más liberal, que la gente puede ver diferentes perspectivas a través que vaya caminando, o a través que la luz está cambiando. ¿Qué estética le vamos a ver a tu trabajo? ¿Qué has imaginado? Bueno, mi trabajo se llama Danzando en el Caribe, el tema de la Bienal, la danza, yo vengo con un poquito de... hice una abstracción de lo que es las máscaras africanas de la danza, la bomba y la plena de nosotros, y vengo con un poquito a lo mejor de color, voy a dar unos toques, siempre me gusta dar unos toques de color en mi pieza, porque es el sabor del Caribe que tengo, lo más probable va a ser el rojo y el azul, que son los colores que siempre me gusta poner, están en mi bandera, y también representan mucho para nosotros, el rojo es la pasión que nosotros tenemos, por ese folclor, el sol del Caribe, y el azul, pues por supuesto, las playas y el cielo, y los cuerpos de agua de mi país. ¡Gracias!